Si te vien aquí vivir sin tus caricias, habrá melancolía. Yo sé que habrá dolor, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor, pues sin ti no sé quién soy, jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca por favor, bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te llamo, no quiero que te vayas, te quedas así cada mañana. Nada, nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te llamo, no puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti. Solo con mirarte fue tan fácil, abrir así mi corazón, fe tan natural. Solo con besarte fue imposible, no dejarte de pensar. Te quiero cada día más, jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca por favor, bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio. Nada, nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te llamo, no quiero que te vayas, te quedas así cada mañana. Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te llamo, no puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te llamo. Nada, nada cambiará mi amor por ti. Gracias por ver el video.